A pensar más con Rosa María Palacios. ¿Ustedes van a pelear por eliminar el voto preferencial para las elecciones del 2021? Correcto. Eso está en nuestro programa. Nosotros no creemos en el voto preferencial simple y llanamente porque fomenta, como lo estamos viendo ahora, un canibalismo dentro de los partidos. No, pero no solamente eso. Eso, en fin. Lo que fomenta es que, por ejemplo, ayer hayamos tenido un espectáculo de yo creo, yo digo, y los partidos no dicen, y lamentablemente en Lima son 36. Bueno, en el caso del Partido Morado, somos un equipo de verdad. Y estas propuestas no son individuales. Tenemos tres años trabajando un plan de gobierno que lo teníamos programado para 2021. Lo que hemos hecho es mirar qué se puede hacer en el corto plazo que vamos a tener en la práctica con las tres funciones que tiene el Congreso más una cuarta que nos hemos considerado dentro del plan. La primera representación, la segunda legislación y la tercera control y fiscalización. Y en cada uno de esos temas hemos extraído de toda esa concepción de un nuevo Perú de una manera de cambiar nuestro futuro a partir del siglo XXI, a partir del bicentenario de la independencia. Hemos escogido aquellas cosas que podemos hacer en 14 meses. Pero es el equipo. No es ni uno ni otro candidato. Muchas gracias. Gracias por ver el video.